1, 2, 3 Hey, what time is it? It is Machinery Hunter time Aquí con Justin Richie, mis amigos Pues mira, aquí estamos los que ya conocen este programa Cuando estamos dentro de estos contenedores Así es, es un episodio de envíos de dentro de contenedores De los retroexcavadoras Mira, ahí al fondo, no se puede ver la unidad Pero al fondo teníamos una 430F Una 430F semi nuevo Año 2014, pocas horas Venía intacta Esa sí la ganamos por subasta De hecho, las dos unidades son ventas de subasta Por eso hacemos estos videos para que vayan conociendo Los diferentes tipos de unidades Diferentes tipos de envíos Igual, esta es un 420D Aunque puedes ver igual en su desestado original Llegó muy enterita Las dos unidades llegaron a nuestros talleres de Mexicali Llegaron a Mexicali Nosotros ahora con las dos unidades Como venían muy enteritas Solamente los dueños que hicieron Se puede decir un detallado, un servicio express Por ejemplo, muchas veces cuando las 420D Quieren que le hagamos un detallado completo Que quede como nueva Ahora la 430F que está atrás Pues no ocupaba Porque esa ya viene muy bien de agencia Pero igual la 420D Todas las inspecciones Se hizo un lavado Se hizo un servicio express Y ahora ya se va Mis amigos Ahora, estas unidades Nos gusta mandarlas muchas veces Dentro de esos contenedores Por cuestiones de seguridad No llaman la atención A esos malos que andan en el camino Se van más protegidas Entonces, estas unidades Igual, las dos vienen de subasta Las dos ya van para el bio Para entrega en México Igual me gusta estar enseñándoles Porque tenemos muchos seguidores De Estados Unidos Canadá, México Que enviamos Hacemos las compras De Estados Unidos Se las enviamos para México Entonces, pero Es una preparación Que si se lleva Muy intensa preparación Si pueden ir a YouTube A ver Ahora si, las compras Como hacemos las preparaciones Las compras De estas unidades Se lleva mucha preparación Y al igual Estamos pendientes Hasta la entrega Este, a veces Si les toca venir con nosotros Acá al norte Y los mandamos para el sur O al igual Estas unidades Llegan directamente a Reynosa Se va a sus Casas directamente Y no alcanzan De llegar aquí con nosotros Llegan, bueno Llegan a los patios de nosotros Pero De allá de Reynosa Entonces no podemos hacer Este tipo de videos Pero igual Aquí estoy Ya pueden ver Quiero introducir Para los que no me han seguido ¿Cuáles son nuestras Infraestructuras? Es muy importante Como pueden ver Estas son nuestras Headquarters Nuestras oficinas De aquí de Sonora México Mis amigos Es muy importante De las empresas Que existen en México Somos la empresa Que más exporta maquinaria De todos Estados Unidos A México De Latinoamérica Ahora hay muchos Que ofrecen servicios De subasta Hay muchos Que ofrecen servicios Pero igual No todos Tienen este respaldo Somos los únicos Y por eso Somos los que más exportamos Somos los de más confianza Somos los que tenemos Más análisis Somos los que hemos Hecho más trabajo De todos los tipos De unidades Retros Grúas Camiones Todo tipo De concreto Bombas de concreto Entonces mis amigos Si están buscando Hacer una inversión Inteligente Este 2022 Y allá se va Ya va a recamino Ya va rumbo A su casa Mis amigos Ah otra cosa Mis amigos Estas unidades Van Estas unidades Van aseguradas Los dos clientes Les proveyimos Toda la información Para asegurar Sus unidades Por el caso De algún contratiempo En el camino Que gracias a Dios No es que nunca Ha pasado Pero es algo En los 15 años Ha sido muy mínimo Contada Las veces Pero igual Por eso Sugerimos Y hacemos Todo el proceso Para que tengan Su aseguranza Y para que se vaya Protegida la inversión Por eso También manejamos Una línea Líneas de troques Aseguradas Camiones De empresas No No fantasmas En otros Ese es el trabajo De agarrar Sus unidades A los mejores condiciones Y asegurar Que lleguen A su casa Entonces mis amigos Aquí Justin Richie De nuevo El episodio Aquí de los contenedores De envíos De maquinaria Aquí de las retroexcavadoras Muchas gracias De estar conmigo Estar aquí Con mi equipo Pero ahora Suscríbanse Márquenme Directamente Aquí en Whatsapp Por aquí abajo Debe estar el link De mi Whatsapp Váyanse a Youtube Váyanse a Facebook Suscríbanse Dale like Comparten mis amigos Únanse a la red Por más crecimiento En todo México Mis amigos El rey con más crecimiento En el mundo De la maquinaria Aquí con Justin Richie Los veo Muchas gracias Por seguirme Nos vemos pronto De la Hatsip again Saludos Te invito A que te suscribes A mi canal De Youtube Conecta conmigo En Facebook Dándole like Y conectemos En Instagram Y si quieres Hablar conmigo Directamente Márcame a mi Whatsapp